Ay, no, tía, no, no, laúa, que la abraza a usted, no le va a mostrar. Un场 de ruta que le dio en el corazón, cuenta que me amanezca, mi amor, mi amor, el amor. Hasta la barca, mi sotero, los perdi. Bailando de su mirado, en la cancha de Dios. Y la gente está padecida, el cordeón a la dejo, los ojos y los tornillos, antes de que salga la luz. La Bailarita La Bailarita La Bailarita